La Iglesia de Santo Domingo de Aracena ha acogido la presentación del cartel de la cabalgata de Reyes Magos de 2024... ...a cargo del artista local Carmen Márquez, así como la entrega de las coronas a la estrella de guía... ...y sus majestades los Reyes Magos. Además, por primera vez en la historia, la localidad de Aracena organiza un acto de exaltación de la cabalgata... ...de los Reyes Magos de Oriente. Esto antiguamente no se hacía y queríamos darle una importancia a lo que era la cabalgata... ...y que alguien resaltara lo que es el trabajo y que tiene lo que conlleva la cabalgata de Reyes Magos. La primera exaltación de la cabalgata de los Reyes Magos 2024 en Aracena corre a cargo de Patri Pizarro... ...hija de Tomás Pizarro, que en los años 60 fue uno de los fundadores de la cabalgata de Reyes del Pueblo... ...y durante varios años fue el presidente de la antigua Comisión de Cabalgatas Reyes Magos... ...actualmente convertida en una asociación. Nadie mejor que Patri para recordar los comienzos de esta cabalgata... ...ya que se ha basado en los recuerdos y las vivencias junto a su padre a la hora de organizar esta exaltación. Yo lo he llevado desde bien chica, de salir a pedir por las calles, de embolsar caramelo, de se da los vales, de da vales... ...en fin, todo lo que me mandaban ahí estaba yo. Ya se nota la ilusión de la Navidad. Según Manuel Brito, presidente de la Asociación Sociocultural Cabalgata de Reyes Magos de Aracena... ...todo el pueblo se vuelca en colaborar y ayudar en las cabalgatas... ...actualmente ubicadas en el polígono industrial Cantal Gallo. Manuel Brito adelanta las novedades en el itinerario de este año. Hay cambio de itinerario que está en los libretos que se han hecho... ...en los medios de comunicación también se han dado... ...y tenemos una novedad que la finalización será en la Plaza de San Pedro... ...donde casi prácticamente es donde vamos a empezar, empezaremos en el pabellón municipal de feria... ...y terminaremos lo que es en la Plaza de San Pedro. El día 17 de diciembre llega el cartero real a la localidad... ...para que más tarde el día 5 de diciembre comience el desfile de las cabalgatas... ...12 bíblicas y 3 ambientadas en cuentos infantiles. La salida se hará desde el recinto ferial a las 7 y media de la tarde.